No más que careaba en los largos costilludos, compa Renato, ahí le va a su corrido Y así suena, grupo arriesgado, paréntesis, compa Ángel No más que careaba en los largos costilludos Y una bola del hombre salía del tobo El hombre agarró la fiesta, no lo dudo El calé garantizado y muy seguro Al negocio como le ha sacado un jugo Mi compa Renato es un toro huevudo La cañada le ha dado muchos recuerdos Oscurence y amanece entre los cerros Pero en California ahorita está lo bueno El humito apetoso da buen dinero Acompañado por su carnal echendo El maestro mira y anda en el refuego De repente agarra viada en la parranda No como antes porque ahorita hay mucha llanta La super cosa la mira bien fajada Amanece y hace embranda la plebada En la vega donde seguido lo veo Pa' Miami de repente agarra vuelo Sus dos hijos son por lo que rifa el cuero Cuida que los brotos le crezcan derecho Hay recuerdos y consejos de los viejos Los que hicieron que fuera hombre de provecho Al hombre le gusta darse buenos gustos En la muñeca lleva un role de pulso No es que a ti manora de darse sus locos Pero el dinero no ha sido sustituto Preferible pasar un buen rato a gusto La familia es lo más lindo y lo disfruto Rigo y Chagui y Jiménez también taltero Al tío Miguel le agradece lo que hizo Los largos costillos, trenas bonitos Me compra Renato, va a agarrar camino Al tío Miguel le agradece lo que hizo